La segunda sala penal de apelaciones que preside el juez César Zaguanay explicó los fundamentos sobre la resolución de revocatoria de las reglas de conducta de la ex primera dama Nadine Heredia Larcón, la cual le permite salir del país sin autorización judicial. El magistrado explicó que el fiscal Germán Juárez Atoche a cargo de investigar a la expareja presidencial no incluyó en la carpeta de Heredia Larcón el poder de otorgamiento de autorización de viaje a sus menores hijos, como si lo hizo en el file del expresidente Ollanta Humala, por lo que el peligro de fuga del país quedaba descartado. En un comunicado se nos ha dicho a nosotros que hemos mentido y ese documento ha sido incorporado y debatido. El mismo fiscal superior, que es su superior jerárquico del fiscal Juárez Atoche, lo ha dicho expresamente y ustedes lo han escuchado. Esa revocatoria de poder no ha formado parte del debate en las instancias inferiores. Eso quiere decir que nosotros al revisar ese documento tenemos que ceñirnos únicamente a lo que se ha debatido ante el juez. Como la sala dijo, si ustedes debaten sobre ese documento, nosotros veremos qué valor le damos. Condición suspensiva. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Cuál es entonces la consecuencia? No podemos valorar ese documento. Al ser consultado, si al momento de dictar sentencia evaluaron las mentiras de la ex primera dama y las revelaciones de Jorge Barata, quien afirmó haber entregado a Nadine Heredia tres millones de dólares, el magistrado César Sawanay dijo que estos no son elementos que debía considerar la segunda sala penal de apelaciones. Se ha dicho también, señores, y esto es en todos los programas a los que hemos asistido, de que hay una serie de elementos, hay una serie de datos que se grafican ahí, ¿no? Por ejemplo, este tema de los datos que vienen del caso Odebrecht, del caso Lavallato, tres millones de dólares, que la señora Nadine ha mentido, etcétera, etcétera. Simplemente decirles, ellos, esos datos, no forman parte del cuaderno que nosotros hemos discutido. El Poder Judicial está para interpretar la ley, no para crear o modificar algo a pedido del Poder Mediático. Por otro lado, este martes el Poder Judicial aprobó el pedido de la Fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones de la ex primera dama por la investigación, que se le sigue por las presuntas irregularidades en la concesión a Odebrecht del gasoducto surperuano.